Así que estamos de vuelta de nuevo, es otro día, es otra semana de nuestro resumen semanal de noticias. Tengo a Corbin acá, uno de nuestras estrellas de rock. Gente diciendo, oh, Bitcash es basura y quieren ser gente popular. Y ellos ni siquiera entienden de qué están hablando. Apogos y malas palabras no son un argumento. Esto no afecta el hecho de que Bitcoin Cash sea rápida, confiable y barata. Alguien alguna vez me preguntó de si este debate también se da cara a cara. Y yo le respondí que de hecho las personas son más civiles y tratan mejor cuando están presentes. Pero si dejas gente en la internet con avatares, la gente dice cosas muy feas, muy horribles, inclusive amenazas de muerte. Como libertario, pero aparentemente él era uno de las personas top gigolo. En la marina de los Estados Unidos, él es una persona interesante. Él tiene un podcast llamado El Futuro de Bitcoin. Él explica cómo funciona o qué significa el patrocinio económico. Y por qué él es optimista con Bitcoin Cash. El próximo en la lista es Cheap Air. Ellos ahora aceptan pago con Bitcoin Cash. Ellos van a invitar más aerolíneas para que hagan lo mismo. Así que Speediatra Velocity empiecen a aceptar Bitcoin Cash. Con respecto al Instituto de Satoshi Nakamoto, básicamente Daniel fue sacado. No fue invitado a una de las cenas de ellos. Daniel Krawitz es como lo que le pasó con Bitcoin. Sí, parece que la historia se repite. Esencialmente, él no fue invitado a la cena anual del Instituto de Satoshi Nakamoto. Donde discute muchas cosas y él es una de las personas que contribuye muchos ítems. Ellos pasan e-mails originales de Satoshi Nakamoto y hacen discusiones al respecto. Básicamente él era un apoyador de Bitcoin y se cambió a Bitcoin Cash. Así de que ellos le dijeron, bueno, usted no es uno de nosotros, así de que salte para afuera. Acá en este Twitter de arroba cobra Bitcoin. El 17 de mayo del 2008, las 4.50 pm, dice que el sentimiento de Blockstream, quienes empleados y personas que atacan Bitcoin Cash por no ser descentralizada lo suficientemente, líquida o que es completamente centralizada, en la cual solamente nodos conocidos por bancos, instituciones financieras y casas de cambio. En otro Twitter, el 21 de mayo, dice yo actualmente estoy enamorado de cómo el enfoque de Bitcoin Cash, la adopción, los comerciantes, se siente de que Bitcoin está de vuelta como en los primeros días. Yo me siento tan culpable como emocionado acerca de Bitcoin Cash, de los pagos, porque son importantes y también son cool. Y Bitcoin Cash le está pateando el trasero a los otros. Creo que él es una serpiente y dice una cosa y luego dice todo lo contrario, así de que no se le puede confiar. El programa de televisión de CNBC, Dinero Rápido, habla acerca de Bitcoin Cash va a la luna. Para mí ese es el lugar en el que yo quiero comprar. Una de las cosas más irónicas es Samson Moe contradiciéndose, llamando a la SES a que investigara este programa de CNBC, Dinero Rápido, por hablar acerca de Bitcoin Cash. Es exactamente la razón por la cual Bitcoin fue creada y por la cual Bitcoin Cash y Bitcoin fueron creadas, para que la gente innovara sin necesidad de pedirle permiso a personas o instituciones. Nosotros estamos viviendo acá en el futuro en Japón. Tenemos un día adelantado comparado a todo el mundo. Los gemelos Winklevalks ahora soportan Bitcoin Cash en su casa de cambio Gemini, que le da el servicio a muchos países. El hecho de que ellos soporten Bitcoin Cash en su casa de cambio es una puerta que abre muchas otras puertas. Excelente, gemelos, gracias por hacer eso.